Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, Argel Guevara, ese es mi nombre. Y bueno, estamos en esta serie de recomendaciones de libros teatrales, de libros de teatro, de libros de teatro mexicano sobre todo, o en esta serie por lo menos. Estamos haciendo algunas recomendaciones. Anteriormente les había hablado un poco, cuando hablábamos de Pastorelas, de quien las había impulsado nuevamente, de quien las había sacado de nuevo a la luz, había sido el maestro Miguel Sabido. Maestro muy importante, un investigador, quería ver de dónde salía, cómo salía el asunto. Un hombre maya, de orígenes mayas, que se preocupa mucho por el teatro mexicano, por los antecedentes del teatro mexicano, y va buscando y va investigando. Un hombre que además de eso hizo una enorme labor en televisión, en telenovelas, pero también hizo una labor como investigador en lo que es el teatro mexicano. Y en esta ocasión quisiera yo recomendarles un libro que se llama Teatro, tres retratos femeninos. Tres retratos femeninos de Miguel Sabido, bajo el signo de escenología, drama. Muy interesante este libro de Miguel Sabido, con tres obras de teatro muy importantes. Una que habla de la santa, Santa María egipciaca. Esta santa que de pronto ha sido quitada del santoral católico, pero que fue una prostituta que muy joven se encierra con 40 marinos, tiene sexo hasta el hartazgo, hasta lo más allá. Y sin embargo, tiempo después se va 40 años al desierto a espiar sus pecados. Esta santa que de pronto es hecha santa, valga la redundancia, por la religión católica, y sin embargo después ella es quitada de los santorales. Muchas veces en algunos templos se ve todavía esta santa en el retablo de Xochimilco, de la iglesia de San Bernardino de Siena. En una de las partes se ve a Santa María Magdalena y a Santa María egipciaca. Allí, una frente a la otra, en lo más importante de lo que es el santoral. Sin embargo, ha sido sacada del santoral católico. No he investigado muy bien por qué, pero Miguel Sabido retoma a esta santa y hace un trabajo excepcional. Excepcional que en un principio lo estrena, lo protagoniza María Douglas, una gran dramática, una gran mujer del teatro mexicano también. Y bueno, después me parece que la actriz Sheridan también la lleva a escena. Sin embargo, es muy interesante ver esto que se hace en el templo de Santa Teresa, el ex templo de Santa Teresa, que después fue tomado para lo que fue el arte actual, pero que ahí se llevó también a cabo unas funciones de esta obra de teatro de Santa María egipciaca, con 16 monjes que la atosigan, que la agreden. Una obra muy importante para el teatro mexicano y que además va hablando de eso. Una más, una obra de teatro más que trae esta es la falsa crónica de Juana la Loca. Esta historia, esta leyenda de esta mujer que va arrastrando por toda España a su esposo, al rey, y que ella se vuelve loca. Es llevada a escena, es hecho el trabajo dramatúrgico por Miguel Sabido. Además de esto, pues tenemos también una obra de teatro más, también las transfiguraciones de Sor Juana. Una obra de teatro que también no es tan úbico que se haya estrenado, sin embargo, sería importante que se estrenaran y que se repusieran estas obras. Yo hago una invitación a los jóvenes que hacen teatro, que se dechen un clavado en el teatro mexicano y que revisen qué se hace en el teatro mexicano, qué se ha hecho antes. Hay unas posibilidades inmensas ahora con las nuevas tecnologías de volver a recuperar teatro mexicano, que además es intemporal. Se puede presentar en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, estas obras de teatro que hablan sobre personajes, sobre caracteres, sobre situaciones que se dan en todo el mundo. Teatro Tres Retratos Femeninos de Miguel Sabido, bajo el sello de escenología, colección escenología. Es importante que revisemos el teatro mexicano, que revisemos y que vayamos recuperando a estos investigadores, como es el maestro Sabido. Hablaremos y estaremos buscando los libros que yo tengo. Recuperar algunos más. Me interesa hablar de algunas obras en específico para invitarlos, invitar a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a la gente que hace teatro, a revisar de nuevo el teatro mexicano. Es importante el teatro mexicano. Nos permite recuperarnos como seres humanos, como mexicanos. Es importante que vayamos de nuevo a las fuentes, a lo que es también lo que hemos tenido de dramaturgia en México. Pero también vamos a empezar a recuperar y hablar un poco de los que han escrito sobre teoría de teatro, de la maestra Luisa Josefina Hernández, que por ahí tendremos que hacer la revisión de su trabajo, de su dramaturgia y además de lo que ha hecho como teórica del teatro. Porque no podemos deslindar a los dramaturgos de la teoría. Son hombres y mujeres que no se quedan solo en escribir teatro, sino además lo investigan, lo piensan, lo analizan. Y es importante que recuperemos a esos hombres y mujeres que mantuvieron el teatro durante la época más complicada, en la que había poco dinero. Sigue habiendo poco dinero, por desgracia, para el teatro, pero vayamos buscando quiénes han hecho teatro. Carlos Olmos me llega de pronto a la cabeza, a la memoria, a su trabajo. Busquemos teatro. Bueno, pues les recuerdo, teatro, tres retratos femeninos, con tres obras muy importantes, Santa María Eguipciaca, Falsa crónica de Juana la Loca, y también las transfiguraciones de Sor Juana. Tres trabajos muy importantes, todos estos compilados aquí, en este libro de escenología. Y creo que escenología sigue editando. Yo creo, yo espero que sí. Yo entiendo un poquito que me he retirado de las librerías, he estado metido en otros menesteres. Sin embargo, pues, en este trabajo, en este divertimento para mí, que es revisar el teatro, pues los invito a que revisen el teatro mexicano. Y si les gustó esta, y les está gustando este trabajo, estas recomendaciones, denle like, compartan, y suscríbanse, me van a ayudar mucho, por lo menos para lo que es el ego del actor, que finalmente siempre he dicho que es mi primer oficio, siempre es importante. Y bueno, además, las críticas son bienvenidas, y también si alguien tiene por ahí un canal donde hable de teatro, pues háganmelo saber. Voy a tener mucho gusto en visitarlo. Y les digo, recomienden, suscríbanse, denle like. Muchas gracias.